oración y atentas ocult Muller oración o sea o sea o sea a la pregunta o sea o sea o sea Buenas. Tienes un payback. ¡Suscríbete! 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 ¡Cacho gente! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Buena bien! ¡A ver! Perfecto ¡No que esta bien! A ver... ¡Perfecto! Che, acá hay un escudo de veinticinco eh. Ah bueno. Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. Vayamos ya nomás para acá abajo, para la isla. Ah, Dios mío. Hay gente. Ah, Dios mío. 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 Ahí toda bala, ahí toda bala. Espera, espera, espera. Me robé, me robé. Ok. Están acá, están acá. Listo, muerto. Ahí, ahí te la vivimos, crack. Suat, 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 suat. ¿Dónde? ¿Aca? Dale, papi. No. 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 Bien. Proca, tenes un cofre, eh. Vamos caminando, no en lancha, caminando. Vamos caminando, vamos caminando. Perfecto, vamos. Hay lancha, hay gente. A nivel de la montaña están. Vamos caminando. 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 ¿Dónde? Ay dios. Vamos caminando. 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 Gigi. Vamos caminando. Nos quedan uno. Rampan todo eso. No, 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 no. Bien, Gigi, gente. Bien, 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 bien. A ver, el día de ayer tuvimos una partida que estaba buena, pero no pudimos ganar. El día de hoy ganamos una partida en MTL en explosivos. Esto lo estoy grabando el 29 de enero. Así que nada, gente. Les pido disculpas si no estuve tan activo. O sea, realmente me costó estar activo, pero bueno, acá estamos, ¿no? Estas son las nuevas misiones que hay ahorita mismo. 22 horas salen la última. Todas estas misiones tienen la experiencia brutal. Son brutales la experiencia que hay. Misiones facilitas, ¿no? O sea, hay misiones que son fáciles. Y hay misiones que con el pase, o sea, te dan esto, te dan cosas especiales. Está muy, muy, pero muy bien. Gracias, gente, y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, chao. Y les agradezco a todos por apoyarme día a día.